Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero de UCI Deportes. Tenemos partido. La selección peruana enfrentará este viernes 2 de julio al representativo paraguayo por los cuartos de final de la Copa América. Tras la caída 1 a 0 del elenco guaraní frente al combinado uruguayo, los albirrojos se quedaron en el tercer lugar del grupo A, por lo que, de acuerdo a las bases del torneo continental, deberán enfrentar al segundo del grupo B, es decir, a Perú. El único tanto del choque entre charruas y paraguayos lo marcó el delantero Edison Cavani. Ahora, los dirigidos por Eduardo Berizzo medirán fuerzas ante el elenco patrio este viernes 2 de julio a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goyania. Con el triunfo celeste, los muchachos del maestro Oscar Washington Tavares terminaron segundos en la tabla y tendrán que chocar contra Colombia el próximo sábado 3 de julio en el coloso Mané Garrincha desde las 5 pm. Argentina hoy también cerró su participación en la fase de grupos, derrotando 4 a 1 a su par boliviano. Alejandro Darío Gómez, Lionel Messi en dos oportunidades y Lautaro Martínez marcaron para los albicelestes. Con esta victoria, los gauchos se consolidaron en la punta de la tabla de posiciones y ahora rivalizarán contra Ecuador este sábado en Goyania a partir de las 8 de la noche. Con los resultados de este lunes en el grupo A, Chile quedó cuarto con 5 unidades y tendrá que enfrentar a Brasil, anfitrión del certamen y número 1 del grupo B. Este duelo está pactado para el viernes 2 de julio en el estadio olímpico Nilton Santos desde las 7 pm. Por otro lado, hoy llegaron buenas noticias desde Brasil. La resonancia magnética que se le practicó al zaguero central Alexander Callems indica que el defensa solo tiene una contractura y podría ser tomado en cuenta para el choque contra Paraguay. Como se recuerda, Callems tuvo que abandonar el terreno de juego a los 25 minutos. En su reemplazo ingresó Luis Abrán. La entrega que muestra en cada partido con la selección peruana lo ha convertido en titular indiscutible en el equipo de Ricardo Gareca. Gianluca Lapadula supo ganarse la confianza del tigre y el cariño de la hinchada. El bambino ha caído de la mejor manera no solo en el plantel de la blanquirroja, sino que también en la fanaticada, quienes constantemente por redes sociales lo saludan y agradecen su temple. Producto de ello, Lapagola alcanzó el millón de seguidores en Instagram, pasando a codearse con futbolistas como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán o Luis Advíncula.